Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Por aquí seguimos con las casas, seguimos aquí. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Hola? Ah, vale, digo dónde está. Digo, ha desaparecido. Por cierto, yo tenía los... Yo tenía esto así. Están un poco mal puestos, ¿no? Ahora me fijo. Vale. Mejor. Vamos, yo diría que estaban así, pero... Eh, a ver. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? Sígueme. ¿Me la llevo al encargo? Me lo voy a llevar al encargo, ¿eh? Ahora cuando vayamos a algún sitio. ¿A que sí? Sí, porque es que, claro, si no, luego aquí, pues... Vale. Vale. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, yo iba a poner, eh... Yo quería un loro el otro día. En el anterior vídeo yo quería el loro. Que era, eh, eh... Hostia, ¿cómo mola es este perro? Pomerania. Hostia, cómo mola esto... Esto son los de estos que parecen un peluche. Oh. Eh... ¿Qué digo yo? Que ya que tenemos un perro, podemos tener dos, ¿no? Es una dominación de belleza, inteligencia y ganas de explorar el mundo. Compañeros de viaje, estos ágiles perros te sorprenderán con su lealtad y harán felices. Hostia, es que mola la cara que tiene. A ver, ¿qué más hay? Hostia, no, esto... Uf, es que esto es la cara... No. Además, se pasa en el día que se me con la lengua afuera. Un labrador. Estos son gigantescos. Esto es un pastor australiano. No me convence. ¿Otro? Ah, pero este es un cachorro. Un husky. Hostia, siempre que quería tener un husky. Traveso, colaborador y vital. Uf, eh... Es que quiero un husky. Lo que pasa es que igual la luna no le hace gracia. Digo yo, que no se pelean, ¿no? En el juego los animales. Borde... No me gusta. Tiene la nariz rara. Otro... Joder, ¿qué pasa? Hay un montón de pastores de estos. ¿Y este cuál es? Un golden... Oh, estos son guapísimos. Si es que por mí me los... Si es que me los traía a todos. Yo es que me los traía a todos. Para que... Que encima este no es... O sea, este es joven. Está el cachorro, ¿no? Había un cachorro por aquí. Está el cachorro que es pequeñito. Ah, estos son dos cachorros ahora. ¿Qué? Bueno, da igual. Eh, que me... Que me lío, me lío. Y al final me voy a traer... Voy a montar aquí una perrera. Este paso. Eh... ¿Qué más? ¿Qué por cierto? Porque hay nueve. ¿Nueve qué? Es que también me he llevado a los gatos. A ver. Que igual... Esto es lo que tengo que quitar, ¿no? ¿Hay serpientes ahora? ¡Hay serpientes! ¡Ay! Eh... ¿Y ahora? ¿En serio hay una araña? Tío, tienes una araña ahí. Pues no quiero una araña de mascota. O sea... A ver. Encargos. Tenemos un encargo. Esto la hicimos ya. ¿No hicimos una... Un encargo de esto? A ver. Se supone que está por aquí. Encargo. Eh... Aquí, ¿no? Sí, porque no hay más casas. Eh... Cuidador de animales. Vale. Hasta que... Que entrego sus responsabilidades a su hijo, la gestión del negocio y la contabilidad fueron toda la vida de Morgan. Vale. Al jubilarse, eh... Para pasar el tiempo, ayudaba ocasionalmente a viejos amigos como consultor independiente. En una ocasión, le pidieron que preparara un informe sobre animales callejeros en Cozy Village. Vale. Bueno, y no sé para qué me cuentan esto, pero... Las estadísticas eran espantosas. Morgan decidió que tenía que actuar. Está decidido y sabe cómo hacerlo. Eh... Me he quedado igual. O sea, ¿qué se supone que...? Bueno, a ver. Vamos a hacer esto. Pero no sé qué quiere, qué espera, qué... Los guppies no ponen huevos. Por el contrario, dan a luz pequeños peces vivos. Qué dulce. Eh... Mmm... O sea, ando perdido. Cuidador de animales. Pero no sé si lo que quiere es que le transforme la casa en una perrera, o un santuario de animales, o... ¿O qué? Vale. ¿Han dicho sobre cambiar el mundo? Pues no. Ya empecé conmigo. Ahora es el momento de mi casa. Vale. La organización y el orden son esenciales... Sí. Vale. Siempre va a parecer el pollo este por todos lados. Vale. Entonces lo que quiere es que me deshaga de todo, ¿no? De toda su casa. Y... Que ponga cosas. Por cierto... Eh, mira. ¿Pero por qué llevas el gorro? O sea, el gorro, ¿qué es el gorro de trabajo? ¿Pero quién le ha puesto el gorro? De verdad. Por cierto, la basura... Habrá que recogerla, ¿no? Pero... Vamos. Ahí. Vale. Pues ya hemos tirado la basura. Venga. Vamos para adentro. No sé si por aquí se puede entrar. Que vaya... Vaya ayuda me he buscado. Vale. ¿Aquí no quieres nada, ¿no? No. Que la casa es grande, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? O sea, esto es enorme. Tiene un... ¿Cuántos perros tiene? Seis. O sea... No miren las casetas, ¿eh? Que que... Cambiar el nombre, ¿qué? A ver, que da las... Hasta hostia que se le puede poner el nombre a la caseta. Igual le busco una, ¿eh? De esas, ¿eh? A ver. El pollo este. Vale. No sé... Es que no sé qué tengo que hacer. Me ha dicho que tenía que hacer algo en algún sitio. Aquí. Vale. Aquí tengo que vender cosas. O sea, me tengo que deshacer de todo. ¿La tela también? O sea, vale, basta, ¿eh? Eh... Eh... ¿Esto también? No. Pero los cuadros... Sí. Este... Y me falta uno. ¿Dónde está? Aquí. Voy a cerrar. Que no se vea la que estamos liando. Y ahora comprar objetos. 39 objetos. Ah, bueno, espérate. Primero poner baldosas. ¿Qué poner baldosas? Estos. O sea, lo que es el suelo, imagino. Ahí. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Vale. Bien. Bueno, ya tenemos suelo puesto. Vale. ¿Qué más quieres? Una cama para perro. Hostia, es que... A ver. Pues aquí. Ahí va. No es para ti, ¿eh? O sea, no es para ti. No... No la mires ahí. ¿Qué? ¿Qué va para perro? No sé si cabe aquí, ¿esto? Que no cabe aquí, o sea. Yo la he visto en verde en algún momento. Aquí. Vale. Entonces, ¿por qué no se puede poner en verde? Porque toca... No sé dónde toca, pero bueno. Ah, alfombra. Vale. Ah, para la comida. Bien. Una ahí. Una no solo, ¿no? Y ahora otra de aquí. Vale. Comedero automático. Dos. ¿No se pueden poner encima? Ah, sí. Puedo ponerlas encima. Vale. Pues dos comederos automáticos. Uno ahí. No mires la comida. A ver. Luna, estás en todo el medio. Así no ayudas. ¿Eh? No ayudas. Has venido aquí a ayudarme. Vale. No me acaba de convencer esto. Un bebedero. Vale, espérate. Porque claro, esto debería ir... Ahí. Y esto debería ir... A ver. Luna, ven aquí. Ahí. Te puedo decir, quédate quieta ahí. Eh... Ahí. Vale. Y encima me da algún logro. Por decirte... Quieta. Ahí. Ya, la persona me la dejo en casa. ¿Pero qué te ha dicho? ¿Que te quedes quieta? Está inspeccionando... Vale. Es la supervisora de calidad. ¿Eh? Es la supervisora de calidad. Si detecta que no hay calidad en las camas... Pues me lo dice. ¿Eh? A ver. ¿Qué mejor control de calidad perruno que un perro? Vale. Esto. Bueno, pues... Lo que tiene el control de calidad. Pero lo que yo no entiendo es... Si le he dicho que se quede quieta... Ahí. Le he dicho que te quedes quieta ahí. Eh... Lo normal es que... Que se quede quieta, ¿no? Pues no. ¿Cuántas cosas más tenemos que poner? ¿Más comederos? ¿Comederos de gato? O sea, aquí hay que poner cosas para gatos también. ¡Pues lo que hiciste! Esto es enorme. A ver... Eh... Esto es un... Bueno, pues esto va separado por dos, ¿no? Vale, ahí. Los gatos en este lado y los perros en... En otro. ¿Pero qué saltas? ¿Esto qué es? ¿Esto dónde va? ¿Enganchado? Eh... ¿Esto irás de algún sitio? ¿No? Claro, esto no sé. Que no sé qué es esto. Pero bueno, lo pongo. Voy a poner ahí. Es que no sé qué es. Supongo yo que esto se pilla con la mano y se balancea. Caja cubierta. Ah, esto es... Vale, esto es para que el gato haga sus cosas. Vale, el gato se mete ahí dentro y hace sus cosas. Otra. ¿Pero de cuántos? ¿No pueden compartir la cajita? Esto es alfombra para orinar. Vale. Y entonces... ¿Y la cajita por qué no hacen esas cosas? Alfombra para estampar. ¿De perritos o para perritos que pone? De perritos. Eh... Me estoy quedando así despacio, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Esto es reposapiés. Reposapiés, ¿pa' quién? Espérate. ¿Qué más hay? A ver. Hay un comedero. Y esto será... Esto que es para que no se peleen los perros y los gatos. Imagino. Pero lo que no entiendo es lo del reposapiés. Lo voy a poner aquí. Ahí. Vale. Ahora... Un comedero automático para gatos. Lo voy a poner aquí. Y tenemos... Ah, que son dos de cada. Joder. Pues los voy a poner juntos. Y aquí voy a poner... El comedero. Los comederos. Hay uno. Y hay otro. Vale. Eh... Ahora me faltan... Un montón de puertas. Y un montón de cosas. Eh... Esto es... Esto es... De esto tengo que poner... Doce. Sin nada, ¿eh? Claro. ¿Esto cómo va? Una. Dos. Tres. Vale. Y ahora puertas. Eh... Hola. ¿Cómo va esto? Una puerta, pero... Eh... Tiene sentido, ¿no? Espérate. A ver. ¿Cuál es la puerta? Va ahí, ahí en medio. ¿O va...? ¿Dónde va la puerta? ¿Cuál es la puerta? ¿Dónde hay que ir a un lado? ¿Dónde vas? Puerta de correr interior. Puerta de... Puerta de... ¿Interior de qué? O sea... No entiendo... No entiendo lo de la puerta. Está descolgando un poco. Ah, espérate. Va... Puesta... ¿En serio? O sea, primero pongo todo esto... Que por cierto, ahora no sé cómo lo voy a poner. Porque se ha quedado como esto corto, ¿no? ¿No se ha quedado? Eh... Sí, sí. Vale, eh... No, pero necesito... Eh... Necesito... ¿Cómo se llama esto? Necesito la puerta, no, necesito más vallas Estas Hostia, de cosas pide Pero necesito la puerta Necesito más vallas de estas Me he quedado corto No sé por qué Esto se coge ¿No puedo estirarla? Igual sí, igual se puede estirar Pues no, no se cambia Claro, es que A ver, en la tienda tiene que haber cosas No, en la valla no Esta Vale ¿Y por qué es tan más larga? Vale, entonces ahora necesito la puerta ¿No? Esta Que la puerta, por lo que yo he visto Ahora igual no funciona igual, pero He visto que Se puede ahí, no sé por qué Se puede una vez que has puesto la valla ya No tiene sentido, la verdad Pero bueno Vale Por aquí paso Porque son dos puertas No pasa, en el que hubo una no hay bastantes Vale Luna, te vas a quedar aquí ¿Vale? Eh, o no No sé No sé dónde tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir al Espérate ¿Al baño? Vale Hay que ir O sea, tengo que venderlo todo O sea, quiere quitar el baño Vale, esto no Esto no ¿Y esto? No Eh, la de la bañera Vale No sé qué quiere convertir Ah, quiere convertir esto en un lavado de Coloca las plagas del techo En el techo Es la primera vez que voy a poner un techo de baldosas Madre mía Esto va a parecer un hospital Yo no digo nada Eh A ver Bañera de perros grandes Hostia Vale Llama al perro Eh ¿Qué perro? ¿Y estos son? Estos son para el suelo ¿No? Sí Vale, pues menos mal Eh Vale ¿Qué más? Esto está puesto Armario Armario ¿Le ponía esquinero? Vale Pues el esquinero en la esquina De toda la vida ¿Qué más? Shampoo para Perros Vale Vamos a ponerle ahí ¿Esto tiene etiqueta? Sí Ahí Un poquito de publicidad Una Una macetita ahí ¿Dónde va la maceta? ¿La puedo poner ahí? Vale Qué bonita, eh Que da la estantería Y esto es una Cesta de acero O sea, una papelera De toda la vida Con su pedal Que la voy a poner En esta esquina Bueno La esquina No me deja en la esquina No sé por qué ¿Qué más? Un toallero Eh Lo normal sería Ahí Que es donde están los perros Y donde está al lado de las manos ¿No? Un estante Para algo ¿Qué haces? Pero deja de saltar ¿Qué más? Toallas Vale Las toallas En En el estante Ah Necesito tres Hostia Si lo sé Antes Dejo un poquito más de espacio ¿Qué más? Bañera para perros pequeños Eh Ya me estás fatidando, eh Porque aquí ya no cabe tanta cosa Tanta cosa ya no Esta es la que tengo yo en casa Me parece Hostia Igual ahora Igual ahora ya no cabe ¿Para qué pienso? ¿Qué haces? No te comas la comida De los gatos, eh Me falta Una esforza La voy a poner Eh La voy a poner ahí Vale Pues hemos terminado El cuarto de baño Para los animalitos Y ahora ¿Qué más me falta? A ver Ir a Ir a A la sala Hostia A la sala de estar Hola Lo que tengo que contar ahí Eh La cosa es ¿Dónde está la sala de estar? Eh Luna Deja de rascar Aquí va empacar Para esto es el garaje Así que por aquí no Tiene que ser esta, ¿no? Vamos Bueno, ya cuando ya quiera Esto es el comedor Así que esto no tiene que ser Porque es la sala de estar ¿Y dónde está la sala de estar? Esto es la sala de estar No Debería estar en el Minimapa Igual está arriba, ¿no? Voy a mirar Eh Pues aquí no A ver Eh Arriba Eh Ah, vale Aquí, aquí Aquí Vale Entonces Quitamos esto Todo Y por cierto ¿Mi perro dónde está? Se me ha perdido De tantas cosas por aquí Que se vuelve loco Eh Vamos a empezar a vender cosas Vendemos esto Vendemos esto Hay que quitarlo todo Así que Aquí lo valo Que voy a quitar esto Y van a hacer Los libros Bueno Los vendemos también Total No los quieres Pues los vendo Vale La tele La tele Me da pena venderla Y todo En verdad vale Vale Muy poco la tele esa ¿Eh? Por lo que me cuesta A mí poner una tele Luego Vale Hemos vendido Todo lo que ¿Qué es esto? Por cierto Porque hay unos agujeros Unas cosas raras aquí No puedo subir más ¿Esto qué es? Hostia ¿Esto es un radiador? Tamaño Y por cierto Mi perro No vuelve Pero bueno A ver Vamos a empezar A poner cosas aquí Aquí Que no Esto es gigantesco Esto es Corral para conejos Vale Me voy a tener que mirar bien Como distribuyo el espacio Y la puerta de esto Esta es la puerta Esto está bien Me da la sensación De que estaba un poco torcido Vale Lo malo Que me estoy Me meto ahí Un poco En la La puerta Igual Aquí no debería ir Igual debería ir Por aquí Pero es que Si todas las cosas Tienen este tamaño Vamos a ir un poco Justitos Eh Vale Pues el corral Para conejos Puesto Ah por cierto Las lámparas del techo También las tengo que vender Parece que si Vale Pues ya no tengo que vender Nada más Eh Que más Corral para conejos De indias Madre mía Hostia esto Pero si esto es más Es más grande todavía Eh Esto no cabe aquí Vale Igual Igual Iría bien Eh Pegar el cambiazo ¿Ves? Cambiar esto de sitio Porque aquel Tiene una torre Rara Por ahí Que va mejor En el lado este de la pared A ver como Esto Esto no tiene sentido Quiere montar el tío este aquí A ver Ahí Es que Pero es que esto Esto es una locura Mira Esto parece un háster ¿No? Con sus toboganes Y todo ahí Oye por cierto En mi perro A ver que esto es gigantesco Esta casa Pero bueno ¿Qué más? Un acuario Vale Acuario Joder con el acuario Joder con el acuario Tiene sus luces Y todo A ver Llenarse comida No, no, no No hay pieces No hay nada Lo hacía Vale ¿Qué más? Un terrario Para el háster Háster fondo Que es un háster Háster fondo Hostia Hay bichos ahí O lo parecen No No sé si son háster Esto como va Así Pero cuántos bichos Quiere poner el tío este Aquí en su casa Vale Esto Que no sé si he visto ahí Que había animalitos No me puedo agachar ¿No? Queda la sensación Como que hay Estos son animales ¿Verdad? Ya se ven como que están ahí No sé Bueno, se les ven manchas negras Pero Que parecen topos Que no sé si son háster O es que están Son manchas de estas No sé Bueno, a ver En teoría Todo esto Debería estar vacío Pero bueno ¿Qué más? A ver ¿Qué más quieres? Acuario de agua dulce Hostia No caben tanto acuario aquí Hostia Madre mía Se ha vuelto loco El tío Se ha vuelto loco Yo sigo poniendo cosas Me estoy quedando sin presupuesto ¿Qué más quieres? ¿Una lámpara de texto? Vale ¿Cuántas? ¿Una solo? ¿Sería una lámpara solo? Bueno, pues ponemos una lámpara solo Ah, no Seis Ya decía yo Digo Uno solo Lo veo Poco La verdad A ver Y ahora esa la muevo Esta ahora la pillo Y la muevo Aquí Y queda todo Esto tiene Enchufe ¿No? En el interruptor Sí Bueno No está mal ¿Qué más? Estante para Pensar Eh, no sé yo Ah, vale, sí, aquí Es que aquí Aquí hay espacio O sea, es que No hay tanto espacio, ¿eh? ¿Y eso qué es? Puff Berta Berta con manta ¿Quién es Berta? Y Y No sé La perra se ha quedado ahí abajo Ah, ¿qué quieres? ¿Pero cuántas quieres? Las voy a separar Yo qué sé ¿Dónde las pongo? Las voy a poner por ahí separadas Es que no No hay espacio para tanta cosa Todavía me falta por poner Ah, una alfombra Una Una alfombra redonda Esta Pues todo donde lo pongo Eh Lo voy a poner ahí abajo Me falta algo más todavía El jardín Una Casa Para pájaros ¿No? O algo Por cierto Oye Yo me he dejado al perro En algún sitio Y no sé dónde ¿Se quiere venir aquí? A ver Yo lo que no entiendo Es Yo le dije antes Sígueme Y pasó Y pasó de mí Venga aquí Anda Vamos Que luego te quedas Por ahí en un rincón Y no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Hola? Es que las puertas Son eficaces Venga Ah, no puedes pasar por ahí Bueno, pues Por aquí sí, ¿no? Vale, pues Esta puerta está mal puesta Pero bueno Me da igual Yo puedo pasar Son ellos Los que no pueden pasar Es un anti Anti Perros Vamos Venga Vale Y aquí Quiere que le ponga Una mariposa Por aquí En algún sitio Quiere que le ponga Una casa para perros Bueno Hay un uno Por ahí A ver si lo sigo Aquí ¿No? Aquí O sea Que quite los cubos de basura Imagino Usa Usa para qué? Me cago en la Pero aquí Eh, eh, eh Despacito, eh A ver Si no Que susto me ha pegado ¿Sabes? El El perro Ahí, el perro El mapache Que susto me ha pegado Pero ¿De dónde ha salido el mapache? Ah, y ese encima Está roto Vale ¿Y qué quieres Que te ponga aquí? Construcción Ah, vale Espera Construcción para cubos de basura Hostia ¿Esto cómo va? Yo no he montado uno de estos nunca Claro, esto ¿Esto por dónde se entra? Esto por dónde se entra Luego le puedo dar la vuelta Eh Eso tiene A la derecha, vale Veo que tiene una reja Y aquí viene Supongo yo Que esto irá así Yo creo que eso tiene Como una persiana O algo así Que se entra por ahí, ¿no? O esto tiene una puerta ahí Hostia, no sé ¿Cómo funciona esto? A ver Que no, no Claro, yo no sé ¿Cómo va esto? Todo esto Lo han montado nuevo Yo ahora Yo no Eh Me la juego Es que Es que la suerte que tengo Lo voy a poner al revés Es que eso No sé si es una persiana Es que no Claro, pero una persiana ¿Por qué vas a poner una persiana aquí? O algo así ¿No? A ver Vea Ahí hay una puerta ¿Y esto qué es? Esto Es que no se ve Con esto Y la otra es medio Sal de ahí Ven aquí Sí, tía De verdad Quítate de ahí Me va a hacer moverme Para A ver La voy a poner así Va Vamos a probar suerte Esto hay que montarlo No sé que hay que montar Pero algo Hay que montar Ah, vale Esto Ahí 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 Vale Bueno, me parece Que lo hemos puesto bien Porque al menos Veo una Veo atrás una pared Y No sé Ah, esto es para antimapaches ¿No? Pues cuánto tornillo Ahora pongo Una cerradura Su tornillo Su tuerca Y un tejadito Y ya está Entonces Esto se abre Vale Esto se abre Y se pone Un cubo ahí Eh Otro cubo ahí Muy chulo Lo de los cubos Antimapaches Vale Y ahora ya Puede venir un mapache Y seguramente Se cuela por aquí Por los barrotes Y eso Y ya está Eh No hemos terminado todo ¿No? La sobra pasta 1400 de presupuesto O me falta algo por hacer Eh No Lo tenemos todo Pues No sé En verdad La cosa es que no he visto A ningún animal O sea Mucho Montar la casa Para Animales Pero No había Yo creo que me he traído Al mío Para Que me haga compañía Eh Bueno pues Nada Trabajito hecho La verdad Me salgo 9000 Euritos Eh Hemos transformado La casa No A ver Esto se supone Que será Un perro Dos Y tres ¿No? Claro Hay tres casas Eh Aquí hay comederos Esto ya es lo que no entiendo En la zona nueva Y además Y los gatos Ni me toque un gato No puede saltar esto O sea Será para que el perro No se lo coma a los gatos Pero el gato En el momento que salte aquí Igual se lo comen Igualmente Entonces bueno Y un perro Si se lo pone Yo creo que también lo salta Esta no Porque Vaga Y en cuanto No me mires así Vaga En cuanto se Me descuido Se sienta por ahí Pues nada Voy a volver Para casa ¿Quieres recibir el pago? Eh Si Págame La verdad Hemos transformado Nos ha quedado bonito Decorado Esto Esto me parece Ya un poco Ya No sé Demasiado Esa Esa habitación de arriba Se le ha ido la pinza Que si Un terrario Para no sé Que Que si Para conejillo De invias Que si No sé Jaulas Ahí hay Un zoológico Le hemos montado Un zoológico Eh ¿Qué? A ver Vamos a hacer algo contigo ¿Qué hacemos contigo? Tira Tira No tira Tira Uy Espérate No se la hemos liado A ver La mascota está ocupada ¿Haciendo qué? Esto Esto es Me lo llevo de paseo ¿Sabes? Me lo llevo de paseo Hostia Como tira Ahora no Lo suelta Lo suelta Suelta Venga No puedo tirar Del bicho Hostia la fuerza que tiene Me estoy chocando yo con algo Bueno Así Así es como Se limpian los suelos ¿Ve? Así se limpian los suelos De las casas Tú Tú coges El perro Haciendo así Y ya está Y Y el parque Como nuevo ¿A que sí? Eh Pues nada Lo voy a dejar por aquí Eh Como siempre Ya sabes Eh Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Ayudas mucho A que el canal Siga creciendo Y ya sabes Si quieres Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós